¿Qué es mi papá falleció de fiebre hemorrágica argentina? En ese momento, si bien la enfermedad conocida no era tan difundida, él era alérgico y su cuadro de alergia demoró la posibilidad de que se detecte con precisión la enfermedad y esa demora en el tiempo hizo que si bien desde sanatorio aquí de Casilda se lo derivara pergaminio y demás, pero cuando se le inyectó el plasma ya el tiempo transcurrido había sido fatal y no pudo obtener su sanación. La verdad que para nosotros fue un golpe muy duro, para toda nuestra familia, obviamente esos hechos que te marcan y que modifican la realidad y el destino de tu familia. En ese momento obviamente no existía la vacuna y gracias al doctor Maestegui y su equipo y esa epopeya histórica posteriormente se obtuvo la vacuna y a partir de allí se salvaron miles de vidas en toda nuestra región en la zona endémica. Por eso es fundamental que esta vacuna se siga produciendo en el Instituto Maestegui. Hoy la fiebre hemorrágica es una enfermedad que no solo afecta a la zona rural sino que también afecta a la zona urbana donde se mezcla lo urbano con lo rural.